Hola chicos, soy LadyBros y esto es YouGames.tv, el portal para verdaderos gamers. Chicos, hoy un día más vamos a estar aquí jugando a Counter-Strike Global Offensive, ese juego que tanto os mola, que tanto disfrutáis y que bueno, tanto estoy yo ahí practicando para aprender. Recordad chicos que estamos en Twitter con el hashtag Youtubers y que además me podéis escribir a mí con el arroba broslady, donde también os leo y también me gusta que me ayudéis porque sabéis que soy muy preguntona. Así que sin más entretenerme, voy a empezar con el juego de hoy. Voy a buscar en grupo de reservas, que es lo que más me mola. Ahora, todo eso me parece bien, lo confirmo. Tengo ese inventario súper guay. Bueno, que evite caminar por las aguas profundas. Saltar, ralentiza mi movimiento y disminuye la precisión. Bueno, pues muchas gracias Counter-Strike por estos consejazos que oye, también se agradecen. Bueno, pues me voy con los terros. ¡Uhú! Me voy a pillar una Maxiez. ¡Uf! Pero esto no es Aztec. Esto es Italy. Se ha equivocado, ¿no? Esto no es Aztec. Counter-Strike se ha equivocado. Bueno, ¿pero yo qué hago? ¿Me estoy subiendo a algún lado o qué? Bueno, ya estamos con la conexión complicada. ¿Dónde las haya? ¡Uf! ¡Ah! Dios, ¿habéis visto eso? Ha caído toda esa gente a la vez. Muy fuerte. ¡Ah! ¡Joder! Ese tío... Va a dar mucho que hablar. ¡Dios! ¡Por Dios! Voy a recargar. ¡Ah! Ese tío sabía que yo estaba ahí. ¡Dios mío! Por favor, ¿me puedes dejar tranquila? Nada, oye. Da igual, ya tenemos... Ya tenemos título para este vídeo. El peor vídeo de la historia. Ya hay un tío que... No sé por qué. Me está localizando. Constantemente. Y me quiere matar. Pues nada, gracias chicos. Por no dejarme vivir. Hoy es uno de esos días... En los que mejor no haberte levantado, ¿no? Joder. De verdad, qué horror. Ahora me va a llegar un cabrito por aquí detrás. Ya sabéis que están muy locos. ¡Ja! Ya nos atacamos entre nosotros, ¿sabéis? Esto es algo muy típico. Solamente ha sido porque se me han acabado las balitas. ¡Uf, uf, 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 uf! Voy a ver si se me acerca a alguien. Sabéis, muy importante mirar al radar. ¡Au, Dios! ¡Qué susto me ha llevado, Dios mío! ¡Qué susto me ha llevado! ¡Dios mío! ¡Antonio! Me ha matado con su Scar 20. Pues muy bien, Antoine. ¿Qué es lo que eres? Es un payaso, hombre. Y a mí ya me está fallando la conexión. Para, variar. ¡Hala! Ya me he cargado todas mis balas. ¿Por qué? Porque sí. Porque me pongo nerviosita. ¡Au! Dios, los del otro equipo vienen a tope, ¿eh? Están muy a tope. Bueno, creo que vamos a acabar la partida con 13 puntos. Cosa que no me extrañaría nada por lo mal que se me está dando. ¡Por Dios! Me va muy mal la conexión. Muy mal la conexión. Fatal hecho. Fatal. Joder, tío. No se acaba el tío de volver visible y ya me está matando. Bueno, por Dios. Bueno. Hace poco me dieron un consejo muy bueno y es que hay que ir a la cabeza. Y eso intento hacer. Eso intento hacer. No es fácil. Pero yo ya sé que eso es lo mejor que uno puede hacer. Eso me pasa por no ir a la cabeza. Y por tomarla con un tío, que ya ves tú. Ahí va. ¡Oh! Claro, si salto, como muchos hacen, no me da la cabezona. ¡Aepa! Yo no quiero una... ¿Estáis de coña o qué? Tío, que no quiero esa mierda de pistola. No, paso. Voy a usar mi segunda opción. Claro, con razón me han matado porque tenía un arma de caca. Bueno, este es amigo. Este... Pues nada, oye. Por mucho que me agacho... Pues... No hay manera. Bueno, seguro que le he hecho algo de daño. Aunque ese tío me quiera dominar. María Cristina me quiere gobernar. Y yo le sigo, le sigo la corriente. Porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Bueno, luego te dan armas adicionales. A ver, chiqui. Habéis visto esa pedazo de arma que tenía ese tío. Y ahora de pronto no me deja comprar nada. Tengo aquí la ametralladora MP7. Está bastante bien, por cierto. Otra buena táctica. No me matéis. Otra buena táctica. Es un punto fijo. Quedarte en un punto fijo típico encima de un armario o algo así y dar caña desde ahí. Dios. Por favor. Bueno, me voy a tirar por aquí porque aquí siempre encuentro enemigos, ¿no? Siempre es un... ¡Oh, Dios! Encima yo he atacado a un compañero. Me cago en la leche. Ay, no. Quiero seguir. Venga, vamos. Ahí. Vamos ahí. Vamos. Dios. ¡Oh! Siempre me pillan de dos en dos Siempre Siempre me pillan de dos en dos Y no me molan las cosas Hay que decirlas No me molan Sabía que iba a morir Lo sabía No odiáis cuando os matan entre dos Es como Chicos Aquí tenéis mi sangre ¿Qué dices tú, chaval? Bueno Bueno, bueno, paso Paso este rollo La gente está muy loca Bueno, chicos Hemos estado jugando a Counter Strike Global Offensive Un super juego que os gusta mucho, mucho a todos Y que llevo ya un tiempo practicando un poco para intentar mejorar la técnica Cosa que nunca es fácil Vaya pelos que os traigo hoy, eh Bueno, ¿qué hemos estado haciendo? Hemos estado jugando al mapa Italy Y hemos estado un poco probando varias armas Pero sobre todo con el equipo terror pues viendo la 47 Y todas Todas estas super armas Hemos quedado últimos Ya sabéis que Intento no hacerlo para que no me critiquéis mucho Pero hoy No debe ser mi día Y bueno Hemos dado un poco de caña Hemos estado comprobando que Vuestros consejos también Tienen sus resultados Como son Disparar a la cabeza Agacharse Recargar Todo esto Me lo estáis enseñando vosotros A través de Twitter Con el hashtag Yuctubers AlmohadillaYuctubers Y además En mi Twitter Que me escribís Arroabroslady ¿Vale? Así que chicos Sabéis que seguimos en Yougames.tv Me voy a despedir con un fuerte beso Hasta el próximo episodio